Cuando después le escribí a Don Nelson y Cabal me escribí. ¿Qué le dijo a la Mariana? Aquí estamos donde Don Nelson cuando usted me escribió y ya nos fuimos, después de agarrar el mensaje y puso y ya nos fuimos. O sea, bueno. No, pero cuando yo le respondí. ¿Por qué me dijo que escribiera, le escribiera? Sí, porque yo estaba me enseñando normal con la Mariana. Ah, pero ya eran casi de las nueve. Sí, ya casi, sí. Yo también tuve la culpa. Cuando yo dije, ya íbamos. ¿Cómo ese día no teníamos tú? ¿Y a las diez iban? No, ese día era que teníamos que estar aquí a las siete. Y yo esa vez no miré el mensaje, pero no sabía que a las siete también. Fue parte mía. Y aún así. Y yo les pude bajar de llamar. Pero es que yo ya no tengo el mismo número. Porque yo le llamé a usted. Vaya, pero usted sabe que. Yo le llamé a usted y a ella. Sabe que el team es su encargado. Dele su número de llamada también. Como si me había acabado mi internet, no había visto. Sí, va. Sí. Ella ha cambiado un chingo de número. No, pero ese día yo le dije a la Yalmín, ya vamos. Yo también le llamé. ¿Será que me pueden esperar? Le dijo, no, es que ya no. Ya no, ya vengase otro día. Aquí no lo apunto y lo que no, mejor que ya. No, dísela a mí. No, esa vez sí yo ya estaba cambiando y todo. Solo estaba esperando mi moto. Cada cuando llegó mi moto le dije a la Yalmín, ¿será que puedo llegarte? Y ya no, ya no. Pues no, mija, aquí no hay preferencias con nadie. Ah, bueno. ¿Verdad? Con nadie, sí. Aquí a las ocho en punto y los que no, pues. Aquí vino, vino y el que se fue se fue. Ah, pues sí. Y lo dejamos una vez que ya nos vean. Ya han recuado, lo habían montado. Y es que lo estamos comiendo. Me acuerdo a mi segundo día, va, cuando me habían dejado. Se habían ido y Dolores me dijo, allá andan y esperen donde hay. Sí, fue cuando fuimos a grabar a mi casa, creo yo. Y es que antes no era así, ya te solo. Antes no lo fuimos a grabar a su casa. Y nos íbamos a grabar. Y estuviera quien estuviera. He sido muy aguado abajo de ti. No, antes era bien malo yo, muchas. Si usted no se montaba al carro y se quedaba, por distraído. ¿Verdad? Y si estabas a la hora ocho, puntual. Otra que dejamos varias veces. Mira, a la Marisela. No, para el velorio de Don Ángel también se recuerda que estuvimos aquí esperando. Y ella dijo de como el team, creo que mandó en el grupo de que hasta en la tarde. Y ella se fue y que yo me quedé aquí esperando. Y que la dejamos, nos fuimos. Una plata. No, muchachos, pero cuando es así... Por lo que me llega es que corren las patadas por su trabajo. Ellos van corriendo en la moto alcanzándonos. No, porque a mí me dijo, ese día teníamos que ir también donde los panchos. No, pero ese día te llamé. Cuando me vieron, abusó un poco. Es que no es ese número que uso de llamada, yo cambio de llamada. Es que el que te llamó es el de WhatsApp. Y el que te llamó es el de WhatsApp. Y el que te llamó no te llamó. Y yo ese número, es que yo se lo uso, tengo dos en WhatsApp y una en llamada. Tú, ma. A ver, como te le van a agarrar cinco chips. Bueno, yo no uso ese. Pero entonces, por favor, ya no falten para todos. Sí. Igual con el tema de... Miren, con el tema que ustedes ya tienen sus canales. Hijo de... Me dolió el alma. ¿Verdad? Que ya tienen sus canales. Pero no quiere decir que no den contenido aquí también de las cosas de ustedes. Vamos ya, porque si... A ver, la neta que animó que es solo lo mejor para ustedes. Y aquí es solo rechazo. Es al revés. ¿Verdad? No, la... ¿Va Oti? ¿Va Mariana? ¿Verdad? Ah, bus... Yo seguí su consejo, el que usted me dio. Así que no diga nada. ¿Qué consejo le...? Fui a agarrar con su familia y yo fui a agarrar. Ah, sí, pero no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de lo que platiqué hace rato con usted. Ah, no. Lo de su familia es de su familia. Es eso, no... Sino que yo le puedo decir sí, pero la otra persona no sé. Ah, no, es que no. Se trata de algo de usted, no de otra persona. No, no, no. Usted está hablando de otra cosa y nada. No. ¿Verdad? Igual, Tim, la mudanza aquí va a ser, ¿va Tim? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, mi canal también. Porque usted mismo ha dicho, cuando es algo que sí se puede grabar dos personas, se graba. Ah, sí. Usted mismo lo ha dicho. No es el mismo tema. Así como el Tim ya tuvo que haber hecho sus videos en la noche, en la mañana. No, ya no tuve tiempo, salí y salimos al hospital de Sintra. Ah, sí. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, entonces, así quedan claras las cosas, ¿va? Sí. Hagan sus videos, pero también denme contenido, ideas, muchas, porque si no hay ideas, no hay trabajo también, ¿verdad? No, no hay trabajo. Fíjese que ahorita ya no se siente, ¿ve? No se siente. ¿Ah? Ahí dieron mucho. La Oti, mirá, estrenó su estufa en otro lado vos. Yo le comenté a usted, no sé. No, me comentaste nada. Bien, yo estaba diciendo. Sí. Algo mentiroso que eso le crece a la noche. La otra, otra que ha perdido contenido también. No, yo sí te lo he dicho a él. Es la Mariana. Ahorita vamos viendo yo la presentación de su canal, de ella, mostrando sus detalles que le han regalado a sus novios. ¿Novios? Ay, santo Dios. Así como esos detalles que te han regalado ahí, era un videíto aparte, ¿ve? No, ¿por qué? La presentación de tu canal, videíto aparte, ahí sacabas dos contenidos. Escúchame, ¿pues? Pues sacaste uno. Escúchame, ¿pues? ¿Sacaste dos contenidos en un solo video? Dos en uno. ¿Por qué voy a decir algo que no es cierto? A mí nunca, o sea, yo no he recibido detalles de una persona que son así como si fueron algo mío, sino que solo son de mis mejores amigas. Y de amistades. Nunca le he dado flores a un amigo. De amistades. No, eso fue obligatorio. Él mismo me lo dijo. ¿De cuál? ¿A qué o? ¿De cuál, Akeo? A ver. ¿Nos perdimos nosotros, muchachos? ¿Estábamos? Fuera de tema. Ah, sin comentario. Ya, ya me acorté yo ya. Pero, eh. No, tampoco. Solo una vez recibí un detalle de cien rosas. Pero, soy de mi expareja. ¿Cuándo no estaba trabajando? ¿De tu ex novio? Decí porque solo fueron... Ajá, de mi ex novio, pues, que no estaba trabajando aún aquí. Usted ya ha tenido un marido. Sí, ya sé, ya, 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 ya. Voy a decir tu ex novio, que solo fueron novios de abrazos y besitos. Ahora, cuando digas mi expareja, como que haya vivido con esa persona. Sí, sí, sí. Aquí nadie es perfecto y nadie es santito. ¿Y vos cómo estás con Ángel, pareja? Ay. ¡Vamos caseros! Una rorra. Los únicos que no han tenido marido. Ángel. Marido. Marido. No ha tenido marido. Marida, tal vez. No ha tenido marido. Y a mí nunca ha tenido marido. ¿Verdad? ¿Y Ángel? No ha tenido marido. No ha tenido. Mujer ya. Mujer ya. Casera. Así la mera. Bien, más o menos. Maya. ¿Por qué un hombre nunca acepta sus errores? Marido. Casera, sí, sí. Ah, dígame. ¿Y usted? Fuera mi novio, ya lo hubiera asentado yo. No, no. La botella. Si la Mariana fuera tu novia, o alguien igual a la Mariana, ¿cómo actuarías vos? ¿No le harías caso? Pero decirle por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Normal, como se porta ella, se porta bueno también. Ah. ¿Y cómo se porta ella? No, porque no es nada mío. No, pero ¿cómo se...? Aunque no sea natural. ¿Cómo miras vos que se porta ella aquí en el canal? Más o menos. Siempre, más o menos. Ah, sí. Enojada, sí. Yo siempre he sido enojada. Pero así es, yo la conocí así. ¿Pero las patadas así las tranquilizas vos? No. ¿A él? ¿A vos te mangoneas? Para dejarme. ¿Qué? No, ¿qué? ¿A él? No, Alex, cuenta pues que allá te mangoneaban. Yo. Ay, a ver. ¿Chila, qué? A ver. Ay, ya vi a qué estás hablando. ¿Qué dijo? Ah, bueno, Pele. No vos dijiste que a esto lo agarraban al revés y al derecho y no decían nada. Y que con un sartén le tiraban así. Ah, la verdad. No, nada que ver. ¿Ah? Nada que ver. para así la mera neta mariana y asmin que son las personas que más me faltan principalmente a mí así la mera neta no ahí está ahí es una toma no la mera neta yo estoy enojado a ustedes porque usted mucho no se lo dije de manera privada pero es que mucho falta usted y deje que mucho falte sino que a mí no me gusta que me digan descuénteme porque imagínense si se le acumulan cinco días significa que son mil quetzales verá ustedes y esos mil quetzales que no hacemos con mil quetzales aquí a mí no me importa o sea porque para mí aunque usted no venga yo tengo que sacar la cuota de vídeos aquí con los chicos aún así aunque vamos a los tres un día sacamos como ocho solo con estos dos verá nosotros va por eso a mí no me afecta aunque usted no venga al canal no le afecta en cuestión económicamente le afecta en el sentido que la gente va a empezar a hablar que va a haber preferencias y no es así verá usted entonces yo sé que usted apenas tiene 17 años mi hija pero ya está trabajando y agarre formalidad y se lo digo así hablando seriamente verdad porque ya yo siento que ya es mucho hay cosas de que si le creo y hay cosas que no le creo verdad usted porque son más que evidente igual que con mariana hay cosas que yo le creo pero hay cosas que no y pues entre creer y no creer mejor descuentón para todos parejo va aún así me digan que estén enfermos porque la mera neta hay cositas que miren muchas no se está bien estoy cansado yo he estado cansado ustedes estoy enfermo a veces pero aquí ando y es que soy el dueño y estoy aquí chambeando con ustedes verá entonces no yo no yo creo que no es justo ya que estén pidiendo tanto descanso va ajá y bueno el chamoy está ahí va ustedes pero igual lo regulamos con el pago también álex pues ahí la lleva verá entonces pilas por ahí y también mejore mejore su su forma y de de hablar verdad porque a veces es como muy caprichuda verdad no si hablo normal si pero o sea usted tiene que entender de que tiene una cámara encima pero es que no puedo no puedo cambiar mi voz también no no es su voz sino que son sus gestos sus gestos que yo no puedo sostener mi gesto y todos creo que al hablar hacemos caras también sí pero hay que ser así como no me puedo agarrar la bote aquí broma y usted me salta o sea que se va a entender ahí sinceramente oti que vos sos amiga la yamín medio amiga cuando la yamín yo le digo algo así por pura gana chingar así como algo cosas tuyas y ella responde como se mira como que está enojada que hay cosas que quiero no molestan pero aunque sean bromas pero sí molesta usted es como hulk y sabe cuál es el hombre verde de la película le tienen que decir algo para que se enojen el problema del que siempre está enojado pero por eso es que hay cosas que sí molestan a veces son cosas porque digamos que hay veces que uno pues no está diciendo nada y lo jalan a uno pues yo soy una de esas personas que si yo no estoy ni haciendo nada para que me jalen pues sí como que molesta y otra cosa mucha fíjense que todos tenemos problemas en el hogar tenemos problemas sentimentales tenemos problemas con el vecino pero ese no es culpa el trabajo verdad presentes y punto y al menos que estén grave grave mándame una foto estoy ahí tirado ahí si todavía o sea pero mientras tanto no vamos chicos